Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video de opinión, un video referente a lo que ha pasado esta última semana, referente a Xbox y sobre todo la comunidad de videojuegos que sabemos que lleva mucho tiempo con pelea entre diferentes máquinas, entre Sony y Microsoft. Evidentemente Nintendo ahora mismo queda aparte, tienes un Nintendo Switch, Nintendo está callada, no está ofreciendo ningún Nintendo Direct ni nada, cosa que hace falta la verdad, hace falta noticias por parte de Nintendo sobre sus lanzamientos y que creo que tampoco tiene que tardar mucho porque Paper Mario ya salió este mes pasado y que necesitamos nuevos títulos por delante para poder ofrecer. Referente a lo de Xbox y Hobby Consolas, ese hashtag yo bloqueo Hobby Consolas, he de decir que sí, yo lo he apoyado, no seguía Hobby Consolas. Me parece una forma de quejarse sobre cómo una revista o una publicación digital o por ejemplo escrita como Hobby Consolas y que tantos años hemos comprado que la mayoría de los jugadores aquí en España hemos crecido con ella y que si tenemos una edad más o menos como la mía, que rondamos los 30 y algo, hemos criado con ella. Evidentemente ya las nuevas generaciones ya se criaban más con Nintendo Action y otras publicaciones más recientes pero que Nintendo Action también es una de las veteranas de hoy en día. Y que bueno, pues tú cuando eras pequeño pues dejabas de influenciar bastante por lo que habías escrito. En aquella época cuando yo era pequeño la guerra era entre Nintendo y Sega y yo creo que en aquella época no había tanta malicia, ¿vale? Siempre era más o menos igual y tanto Nintendo como Sega tenían su contenido, su espacio dentro de la revista de la publicación. Esto con los años ha ido cambiando, ¿vale? Y Hobby Consolas, bueno pues a día de hoy y bueno, he de decir que yo creo, en mi opinión, creo que se vende a lo que más se lleva, ¿no? Que es PlayStation. El tema es que tú puedes ser una prensa muy favorable a PlayStation pero ya llega un momento en que dices, ojo, cuidado, no puedes estar ofreciendo contenido solo de PlayStation tratándose de Hobby Consolas, si no cambia el nombre de Hobby Consolas, revista oficial de las consolas de Sony y de PlayStation. Lo que no puedes hacer es como hace Hobby Consolas, querer abarcar todas las compañías, todas las empresas de videojuegos, dar su opinión y barrer siempre hacia el mismo lado, intentar desprestigiar a la otra empresa y en esta ocasión se ha notado mucho como ha atacado a Microsoft, algo que insignia de Microsoft, ese Halo. No estamos satisfechos, en la gran mayoría, como se ha presentado ese Halo Infinite, quizás puede haber sido presentado de una manera diferente, quizás si no estaba aprobado del todo el título, podría haberse reservado el presentarlo de esa forma, pero no es la manera que ha intentado Hobby Consolas, como Vandal, de machacar un juego con noticias falsas que se han salido en fotos de Reddit y demás, y que intentan echar mierda sobre una máquina que va a salir esta generación, que va a salir este año, y que, de alguna manera, si echamos mierda ya desde el principio, pues los usuarios no, la empresa contraria que sería Sony, que también es su máquina, pues saldría favorecida del aspecto. Ya Sony no necesita de alguna manera esta publicidad, porque Sony entendemos que tiene un público muy grande, que bueno, pues no le hace falta, si le echamos mierda al contrario, pues mejor todavía, salimos más favorecidos, nosotros conseguimos más publicidad, evidentemente en nuestra publicación, conseguimos el clickbait, que entren más en nuestra app de esto, que entren a ver nuestras noticias, generamos más salseo, y evidentemente el problema es que las revistas actuales no... Al igual que un youtuber que puede decir, hostia, me he equivocado, perdona, lo siento, los redactores de las noticias tendrían que tener un poquito de sentido común, evidentemente tu jefe puede decirte una cosa, puedes no estar de acuerdo con lo que estás escribiendo, y decir que... de alguna manera dejar las palabras caer como que no estás satisfecho con la noticia. Incluso la noticia de Hobby Consolas, de estas de los trabajadores de 343, decían que luego que la noticia no había sido generada, que digamos que la base no está referida a Halloween Fin, sino a Halloween Master Chief Collection del report que han hecho el PC, y que no tenía nada que ver, pero bueno, como diciendo, soltamos el titular, soltamos la mierda, y luego lo rectificamos por detrás, en las últimas líneas, que será lo que la gente ya no se lea, porque la gente ya se ha quemado, se ha reído algunos, y vamos al foro y publicamos lo que queremos, como banda, entras en los foros, y realmente es que da bastante pena leer comentarios, y al final dices, mira, dejó de publicar, dejó de leer, está infectando de gente, que lo único que quiere es mofarse de la competencia, y bueno, pues intentar crear malestar, y intentar, claro, que la gente que no, la gente ahí, que no interviene, digamos, algunos entrarán, no se saben de que va la historia, leen un poco por encima la noticia, y dicen, hostia, que mal está Microsoft, que va a lanzar, que es este Halo, evidentemente hay mucha gente que se queja, me parece bien que se quejen, pero te puedes quejar, si vas a ser usuario de Microsoft, si vas a ser usuario de Halo, pero si no has jugado un Halo en tu vida, si no has jugado una máquina de Microsoft en tu vida, ¿a qué vienes a quejarte? Porque hay gente que se queja por quejar, ¿vale? Yo no me puedo quejar por un Good War o alguna cosa de estas de Sony, porque no lo he jugado en la vida, y no tengo plan ahora mismo de jugarlo, a lo mejor lo jugaré en PC, pero esto de que lo puedo jugar en PC, esto me parece también un recurso bastante estúpido. A ver, señores, ¿tú sabes el PC que tienes que tener para jugar un juego de estos? Porque muchos no tienen ni PC, es que lo que jode en el foro, digamos, la palabra clara es joder, es que no saben, no saben los requisitos que necesitan para el juego, se creen que... hacen entender que tienen de todo, y a lo mejor no tienen ni una Play 2... No crees mal rollo, ¿vale? No seas troll, porque lo único que estás generando es mierda, es mierda, es la guerra esta que tú estúpida que llevamos de consolas, que este contra este y este contra este. No sé, de las publicaciones españolas siempre tienden a barrer hacia Sony, es lo que más se vende, pero bueno, en esta ocasión no se la ha visto el problema, tanto a Joby Consolas como a Vandal y demás, que siempre intentan conseguir la última noticia, aunque no la contrasten realmente a ver si es cierta, la publican tal cual si hace referencia a uno, y si hace referencia a otros se la estudian un poco más, sino también buscan el clickbait y evidentemente se han equipado también con cosas como el de las hojas, pero si es contra Microsoft no tarda en nada en generar contenido, en generar polémica, en publicarlo por todos los sitios para que se vea bien, y que así todo el público favorable de la otra empresa entre, y digamos como que no vamos a barrer contra el que más nos hace, el que más publicidad nos mete. A mi por ejemplo el malestar que tengo ahora mismo también es la noticia de Cuphead, yo creo que Microsoft tenía que haber atado bien Cuphead, que salga en Nintendo Switch, pues no me sabe mal, Nintendo, bueno, Nintendo no entra en este juego de la guerra de Microsoft y Sony, pero no sé, Cuphead tenía que haber sido atado, igual que los creadores del Moon Studios, los creadores de Ori, que también tenían que haber sido atados de alguna manera, o haber comprado ese estudio y generar solo juegos para ellos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llegan otros títulos, tampoco soy favorable de los juegos de Xbox que llegan a la PC, hay muchas cosas que soy contrario al futuro que tiene presentado Microsoft. Como dije en el anterior vídeo del Game Showcase, si no lo habéis visto, hay cosas que me han chocado, que no entiendo por qué no han cogido otra dirección, y que no sé qué futuro puede presentarse a Series X, evidentemente cuando veo cosas de Series X, la verdad es que la consola me llama. Nos queda esa presentación en agosto, a ver si sacan también la Lockhart, la Series X más barata, digamos, como sería una One X, más o menos lo que se especula, pero no sabemos el precio, no sabemos la fecha, no sabemos qué juegos van a salir del lanzamiento, porque tanto Halo Infinite ahora dicen que tienen mucho trabajo, también dicen que Halo Infinite no iba a llegar el multiplayer al lanzamiento, ahora están diciendo que el multiplayer va a ser free to play, o sea que tantos jugadores de Xbox nada más salir la consola va a poder jugarlo, los jugadores de Xbox One, One S y One X van a poder jugarlo también, o sea va a ser un juego para todas las Xbox y para PC, vale, me parece que va a estar en Steam y que solo con un usuario de Steam ya van a poder jugar a Halo Infinite en multiplayer. Evidentemente si me vendes el Halo Infinite, que no sé si es un recurso que ha usado Microsoft, a partir de la polémica de Halo Infinite de los gráficos y demás, si no vas a usar Halo Infinite multiplayer free to play, por favor, hazme el Halo Infinite campaña con una calidad más bestia, ahora porque si me estás diferenciando ya el multiplayer de la campaña, la campaña tiene que ser muy bestia, no te estamos pidiendo tampoco una locura, si podríamos pedir una locura porque es una máquina nueva, podría haber dicho que Halo Infinite multiplayer va a ser para todo el sistema Xbox y que la campaña de Halo Infinite podría ser exclusiva de Series X, que eso hubiera estado mejor, la verdad, yo considero que Series X se merecía un Halo en toda regla y que Halo Infinite campaña o una cosa extra diferente, o si no haber salido Halo Infinite que fuera el multiplayer completo y al año siguiente sacase un Halo 6, ya está. No sé qué es lo que se propone con el Infinite, llegar a más público, evidentemente van a conseguir llegar a más público, pero no sé si estaremos matando a la saga Halo, espero que nos equivoquemos porque la saga Halo es el buque insignia de Xbox y no podemos estropearlo así. Otra cosa aparte es las tiendas, estoy muy disgusto con el tema, no sé cómo funciona realmente el tema de las estanterías en las tiendas, pero realmente me preocupa porque al final de una generación, el otro día estuve en Mega Mar después de hace mucho tiempo, y he visto que las estanterías de Microsoft se han reducido a medio metro, Nintendo ha conseguido ya bastante espacio, pero es que Sony tiene como 5 metros de lineal de la fecha de hoy, justo finalizando una generación, que es cuando puedas poder vender juegos baratos de esta generación de Xbox One, están desapareciendo completamente, se están ocupando por otros muñecos, Funko y demás en espacios lineales, y que por ejemplo la One X no aparecía, solo tienen la S y la All Digital, y bueno pues me parece fatal que Xbox, o sea los comerciales de Xbox o de Microsoft, que van a las tiendas como Median Bar, no incidan más en esto, en que tengo que poner más lineal de espacio, porque si tienes un frontal, los frontales se pagan, eso sí, que los lineales de caja no sé, me parece que también, evidentemente no tienen que dejar de echarse para atrás, y creo que Xbox España en este aspecto está fallando, está fallando, y el marketing en la época de 360 era muy fuerte, entró mucho, en época de One era medio medio, pero es que en la época de Series X, si no se ponen las pilas a partir de este verano, lo van a tener muy difícil para vender la consola en navidades, y van a ser los usuarios clásicos que tenemos, ya One X, y confiamos en 360, One Xbox en su día, que estamos más afiliados a la empresa, creo que las consolas son sus usuarios que les gustan esos títulos, evidentemente a mi me pone Nintendo una consola, y me la compro, menos Wii U, tengo todas de Nintendo, Wii U no me convenció en su época, Switch sí, al principio no me convenció, si veis el vídeo que puse, dije Nintendo que estás haciendo con Switch, pero Switch cayó en el lanzamiento, Zelda me llama la atención, un juego como Zelda vende una consola, un juego como Halo vende una consola, Fable vende una consola, hablo de las consolas que tengo, y Sony también tiene sus títulos que también venden consolas, creo que es la época en que Microsoft se tiene que poner las pilas, Microsoft es grande, no solo la división de Xbox, Microsoft tiene que ponerse las pilas, incidir en las empresas, en las casas, en las tiendas, y decirles, esto es lo que hay, tienes que meter caña, porque esto lo tenemos que venderlo sí o sí. Esto es un vídeo de opinión, quiero que me dejes tu comentario, evidentemente puedes tener una opinión muy diferente a la mía, yo no digo que esto todo sea blanco y todo sea negro, siempre hay matices, y que bueno, pues todos tenemos nuestra opinión, yo quería dejar mi opinión en este vídeo, y ya sabéis, si os gusta darle un like, comentarlo, y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!